Estuvimos como todos los años en el Open House de Mecenas. Buenas días Rosana, hoy compartimos la Open House 2015. Es un evento donde participan los chicos de primero, segundo y tercer grado en inglés. Ellos interpretan diferentes obras basadas en cuentos clásicos o que ellos conocen en inglés. Es la previa del concert esto. Y sí, sería como un mini concert de los más chiquititos. Es una hermosa oportunidad para que ellos se involucren con el idioma de una manera diferente. Seguramente responden muy bien. Por supuesto que sí, la verdad que ellos están muy entusiasmados. Sus padres también están esperando ese momento de estar en el escenario y de expresarse. Así que ahora te voy a presentar a las señas que estuvieron trabajando con ellos y te van a contar un poquito acerca de los proyectos que ellas trabajaron. Señas, me gustaría que te presentes y el tema que han puesto en escena. Hola, mi nombre es Ercilia. Soy profesora de tercer grado. Con los chicos presentamos la obra de Monsters, Inc. obviamente inspirados en la película. Y trabajamos mucho con los chicos a nivel expresión corporal, vocabulario, etc. Seguramente ellos y ustedes disfrutan mucho toda la previa. Ah, sí, muchísimo. Es difícil al principio, pero después nos vamos acomodando. Los chicos se van enganchando, van aprendiendo sus líneas y es muy interesante ver cómo ellos se enganchan. Llega el día del debut y son los padres y los abuelos los que dan el visto bueno. Sí, por supuesto, todos, padres, amigos. En realidad estas obras, esta open house, está abierta para todo el público. Pero sí, vienen mucho los abuelos y los padres. Señora, también me gustaría que te presentes y lo que expusieron en el escenario. Bueno, mi nombre es Miss Giselle. Lo que expusimos nosotros con los nenitos de primer grado es Toy Story. Y después con los nenes de segundo, Aladdin. La verdad que los chicos disfrutan mucho hacer esto. Y luego de la puesta en escena, cuando uno llega al salón como docente, es impresionante la alegría que reciben los chicos, todo el proceso hasta llegar al escenario. Los chicos la verdad que les gusta muchísimo porque ya no solamente se pone en escena el lenguaje, sino también la actuación. A ellos les encanta actuar y también el tema de la actitud, cómo ser con el compañero. Ellos disfrutan muchísimo decirle, no, vamos, vamos a hacer esto, corrigiéndose entre ellos, sabiendo sus líneas y también obviamente experimentando de otra forma con el lenguaje, no solamente dentro del aula. La elección del tema fundamental, dos cuentos muy lindos. Sí, totalmente. Los chicos están en conocimiento con esos dos cuentos. Y obviamente nos basamos en la película, pero hacemos adaptaciones de acuerdo a cada nivel. Y bueno, los chicos es algo que ellos conocen y que les encanta. Toy Story y Aladdin son, digamos, uno de los cuentos más lindos por ellos y clásicos totalmente. Alejandra, ¿saldo qué va dejando todo esto? Bueno, muy positivo, Rosana, porque la experiencia, hay un antes y un después, después de la actuación de los niños. Hay otros beneficios que se notan en el salón, se sienten muchos más seguros, muchos más participativos y muy entusiasmados con el aprendizaje del idioma. ¿Qué vamos a ver la semana que viene? ¿Qué vamos a presentar desde Mecenas? La semana que viene vamos a presentar sobre el encuentro de coros, que va a hablar el profe Gerardo, donde nos han visitado coros de otros colegios también. Así que va a estar muy lindo, no se lo pierdan.